Si alguna vez leíste al menos el primer libro sobre Harry Potter, probablemente recuerdes que el joven mago dejó salir una enorme serpiente de su jaula. Esa era, de hecho, una boa constrictor, una de las serpientes más grandes del mundo. Las hembras de este tipo pueden alcanzar los 4 metros de largo, aproximadamente la mitad de largo que el famoso autobús rojo de Londres. Es uno de los dos únicos animales en la historia con el mismo nombre tanto en el lenguaje común como en el latín científico. El otro es el infame Tyrannosaurus rex. Como muchas serpientes grandes no venenosas, la boa constrictor es un gigante pacífico al que le encanta tumbarse al sol sin hacer nada. Incluso en una cacería prefiere estar al acecho hasta que su presa se encuentre dentro de su rango de ataque y luego abalanzarse sobre ella. La anaconda amarilla también pertenece a la especie boa de serpientes gigantes, pero no se parece en nada a la anterior. Alcanza los 4.5 metros de largo. Toma a Shaquille O'Neal, ponle otro en los hombros y obtienes una anaconda amarilla. Excepto que no puede tomar una pelota de baloncesto. Esta bestia es lenta, pero se sabe que es agresiva. En cautiverio no le gusta estar cerca de los humanos y puede ser impredecible. Las anacondas amarillas solo se pueden encontrar en América del Sur, y estoy agradecido por eso, y generalmente habitan en aguas poco profundas de las regiones fluviales. De hecho, incluso su nombre científico, eunectes, significa buen nadador en griego. Sin embargo, hay algo siniestro en estas serpientes. Se sabe que se comen a los de su propia especie. ¿Reciclaje de serpientes? O algo así. Sin embargo, nadie sabe con qué frecuencia sucede esto. La anaconda verde es un poco más larga que su hermana amarilla, alcanzando la medida de 5.2 metros, pero al mismo tiempo es mucho más pesada. ¿Puede pesar tanto como una pitón una vez y media su longitud? Lo curioso de las anacondas verdes es que mucha gente parece creer que es la más larga y pesada de todas las serpientes. Aunque esto está lejos de la verdad. Bueno, eso no fue gracioso. Todavía hay rumores de que estas serpientes alcanzan el doble o incluso el triple de su longitud máxima. Y estos rumores persisten. Aunque un científico que estudió más de mil anacondas verdes afirma claramente en sus trabajos que no debería haber una serpiente como esta de más de 5 metros. Supongo que a la gente le encantan los misterios. La pitón birmana está abriendo el Big Six de las serpientes más grandes del mundo. Si alguna vez te encuentras atravesando un pantano tropical en el sudeste asiático, asegúrate de prestar atención a tu entorno. A las pitones birmanas les gusta descansar en las arenas húmedas así. Y con su color marrón tendrás problemas para verlas. ¿Sí? Incluso a pesar de su enorme tamaño pueden crecer hasta casi 6 metros de largo. Y trata de no asustarte demasiado cuando la veas colgando de un árbol y mirándote tiernamente a los ojos. Estas pitones tienen lo que se llama una cola prensil. Una cola que es buena para trepar y colgarse de las ramas de los árboles. Pero quizás el lugar más inesperado para encontrarla sería Florida, donde las pitones birmanas fueron importadas ilegalmente como mascotas. Y algunas escaparon y se multiplicaron. Las estimaciones sitúan su población en 100.000. ¿Recuerdas a Ka'a del libro de la selva? Bueno, conoce a su prototipo, la pitón india. A pesar de su nombre, se puede encontrar no solo en India, sino también en Pakistán e incluso en China. Esta serpiente es realmente enorme. Alcanza los 6.4 metros de largo. Ya sabes cuánto amo a las jirafas y esto es casi exactamente lo mismo de alto. Las pitones indias también prefieren un entorno húmedo, pero a diferencia de las anacondas amarillas, pueden encontrar fácilmente su hogar en tierra firme. Cuando una pitón joven sale del huevo, está casi indefensa, dependiendo de su madre para alimentarla y protegerla. Pero después de un par de días, se independiza y se convierte en un adulto en cuestión de dos años. La pitón amatista, o menos poéticamente, la pitón de matorral, es un gigante apacible. En Papúa, Nueva Guinea y Australia, no hay serpientes más grandes que esta belleza escamosa. Puede crecer hasta los enormes 7.3 metros, como lo demuestra Guinness World Records, y a pesar hasta 90 kilogramos, más pesada que su vecino canguro. Las pitones amatistas son bastante curiosas. A veces se deslizan dentro de las casas de las personas en Australia, pero en su mayoría son inofensivas para los humanos. Su comida favorita es mucho más pequeña. Cazan roedores, murciélagos y pájaros que acuden a los arroyos en busca de agua. Hasta entonces, las pitones acechan silenciosamente. Como algunas víboras, esta serpiente no venenosa tiene sensores de calor en la fosa de su hocico. La ayudan a ver mejor a los animales de sangre caliente que van a cenar. La pitón africana de roca es una de las 11 especies vivas de este tipo y es la segunda más grande. Esta enorme serpiente marrón alcanza longitudes de hasta 7.6 metros y pesa casi como un panda gigante. Y a diferencia de las anteriores de esta lista, se toma muy en serio sus comidas. Una pitón de roca puede atrapar un antílope y comérselo entero. Incluso los cocodrilos de sangre fría le temen a esta bestia porque también pueden comerse fácilmente a uno de su especie. En 1958, un zoológico encontró un cocodrilo del Nilo joven de 1.2 metros de largo dentro del estómago de una pitón africana. Difícil de tragar, pero es verdad. En su tierra natal, esta especie es venerada y temida. Pero de hecho, no está realmente interesada en masticar humanos. Finalmente, la pitón reticulada ocupa el primer lugar como la serpiente viva más larga del mundo. El espécimen más grande de este tipo llegó a los récords mundiales Guinness en 2011. 7.68 metros de largo y 160 kilogramos de peso. Su nombre era medusa y vivía en un zoológico en Kansas City, Missouri. Una pitón reticulada adulta es lo suficientemente grande como para tragarse a un ser humano. Y se sabe que a veces lo hacen. Sin embargo, en su mayoría estas serpientes son bastante pacíficas y prefieren acostarse sin mucho movimiento. Curiosamente, aunque muchas pitones tienen formas enanas que son mucho más pequeñas que sus primas adultas, las pitones reticuladas también tienen formas súper enanas. Se mantienen como mascotas y solo crecen hasta un máximo de 2.4 metros de largo. Bueno, eso es mucho más pequeño, pero aún más que el humano promedio. Hemos cubierto las serpientes vivas, pero ¿qué pasa con las más grandes de la historia? Una de ellas fue Gigantopis, una serpiente gigante que se extinguió hace unos 40 millones de años. Gracias, y hasta 2009 fue considerada la más grande de la historia de la Tierra. Su tamaño estimado alcanzaba los 10.7 metros. Dos de estas serpientes podrían cubrir un campo de cricket. La Gigantopis vivía en el territorio que hoy está cubierto de arena, el desierto del Sahara y Egipto. En ese momento era un mar, por lo que esta serpiente era una serpiente de agua. Tampoco era ni una pitón ni una boa, sino que pertenecía a su propia familia separada de serpientes que, desafortunadamente, se extinguió por completo. Sin embargo, la serpiente más grande que jamás haya existido es oficialmente la Titanoboa. Sus restos fosilizados fueron descubiertos y medidos en Colombia en 2009, y causaron sensación en ese momento. La serpiente gigantesca podría crecer hasta un tamaño absolutamente épico, 12.8 metros de largo, que es tan grande como un camión y más de una tonelada de peso. Los científicos creen que un constrictor de este tipo podría aplastar fácilmente incluso a los animales más resistentes con solo su peso, y su longitud le permitió abrazar dinosaurios de tamaño mediano. Pero la base de su dieta en realidad vivía en el agua. La Titanoboa amaba el pescado como ninguna otra cosa. Sí, bebé, mariscos. La Titanoboa también se convirtió en una celebridad. En 2012, Smithsonian Channel lanzó un documental sobre esta serpiente e inspiró muchas otras películas, incluyendo, por supuesto, los horrores de monstruos. Si aprendiste algo nuevo hoy, deja un me gusta a este video y compártelo con un amigo. Y aquí tienes otros videos que de seguro disfrutarás. Simplemente haz clic en el de la izquierda o la derecha. Quédate en el lado genial de la vida.